El Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad suscribir el comunicado de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en el que expresa su preocupación por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. El pronunciamiento de la CIJC se produce en respuesta a la decisión de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña. La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional es una organización supranacional integrada por los tribunales, cortes y salas que ejercen la jurisdicción constitucional en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. En el comunicado, la CIJC considera que forma parte de nuestro patrimonio común el principio de independencia de los jueces y cualquier separación anticipada del cargo de un juez constitucional, debe obedecer exclusivamente a causas previamente establecidas por la ley, adoptada mediante decisión debidamente motivada y en un proceso que respete las garantías establecidas.